Vamos para el puerto petrolero, Ángela Jaimes, muy buenos días y cómo amanece Barranca Bermeja. Así es compañeros en estudio, el corregimiento El Llanito está participando de un concurso realizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde busca ser posesionado a nivel nacional e internacional. El proyecto El Llanito Turismo Cultural Redes de Desarrollo ha sido seleccionado entre las 50 mejores experiencias de desarrollo local. Estas 50 experiencias compiten para ser una de las 30 más votadas y ser una de las ganadoras de la quinta versión del programa A Ciencia Cierta. Por eso buscamos el apoyo de todos los santandereanos para que voten por la experiencia 460. Hacerlo es muy sencillo, ingresen a Google y coloquen la palabra A Ciencia Cierta. Una vez ingresen, da clic en el banner que dice Conoce las 50 experiencias preseleccionadas. Busca la opción Santander, dale clic y busca la experiencia 460. Sigue todos los pasos para votar por ella. Se seleccionarán 30 más votadas a través de una plataforma virtual que estará abierta hasta el 5 de octubre a las 9 de la mañana. Hacemos parte de la Asociación de Pescadores, Acuicultores y Afrodescendientes del Corregimiento El Llanito. Tierra de Pescadores, aquí en el Magdalena Medio Santander. Nuestra experiencia, turismo cultural. Redes de desarrollo participa en la línea Cultura y Turismo Sostenible del programa A Ciencia Cierta. Nuestra iniciativa consiste en desarrollar el turismo no como un fin, sino como un medio. Es decir, el turismo como una estrategia para la preservación de nuestros recursos naturales. Bueno, muy bien, ahí están todos los pasos para que todas las personas apoyemos realmente estas grandes iniciativas y por supuesto gane la del Corregimiento El Llanito. Desde Barranca Bermeja para Oriente Noticias, Ángela Jaimes, estamos informando.